Hola, ¿cómo están? Amantes de las importaciones. Nuevamente les saluda Miguel Villegas desde las instalaciones del canal del importador. Y en este sexto vídeo curso de Alibaba hablaremos de cómo pagar dentro de esta plataforma, qué beneficios tenemos y qué ventajas en realidad nos da pagar dentro de Alibaba. ¿Nos protege o no nos protege? ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es el método adecuado que nos da Alibaba para protegernos? El método adecuado es el método de Trade Assurance, ¿correcto? ¿Qué protege pagar por Alibaba? Protege la calidad de envío, protege la calidad del producto y protege el dinero en realidad. Pero ¿cómo se paga dentro de esta plataforma de Alibaba? Primero tenemos que buscar un proveedor que tenga la opción del Trade Assurance. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora que hemos filtrado un proveedor le he tenido que dar al ícono de Trade Assurance, ¿correcto? Luego voy a sacar el dato al proveedor y negociar por el medio que yo quiera. Negociar el precio, la cantidad, la calidad, elegir el medio de transporte y por último decirle que quiero pagar por Alibaba. Y lo que va a hacer el proveedor es que va a mandar un contrato de compra, un enlace que cuando tú le cliques te va a jalar directamente a Alibaba y te va a decir la opción de que pagues. Una vez que tú pagues va Alibaba a protegerte y a obligar al proveedor que envíe la mercancía en las condiciones que tú habías negociado, ¿correcto? Ahora, antes de que tú pagues tienes que revisar el contrato y verificar que todo está correcto de acuerdo como habías coordinado con tu proveedor, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se activa este método de pago? Vamos a ingresar a la plataforma de Alibaba, ¿correcto? Ingresamos a la plataforma de Alibaba y esta plataforma te brinda información del pago del Trey Assurance. Mira, estamos en la página principal, ¿correcto? Bajamos, bajamos y aquí me brinda información de Trey Assurance. Aquí te dice cuáles son los requisitos que te protege y cuáles son los beneficios de utilizar el pago de Alibaba, ¿correcto? Es más, cómo pedir un reembolso y muchas cosas más. Entonces, en la parte donde te digo que tú tienes que elegir un proveedor que tenga la opción del Trey Assurance, me refiero a esta parte de aquí. Si yo estoy buscando lactos, coloco lacto en Alibaba, luego me voy a supplier, como te estaba enseñando en los videos anteriores, y le he tenido que haber cliqueado a esta opción de Trey Assurance. Cuando yo le cliqueo en esta opción, Alibaba solamente me va a mostrar a proveedores que tengan dinero de respaldo dentro de esta página. Y si tienen dinero de respaldo y yo le he comprado y he pagado por Alibaba, esta plataforma me va a responder por lo que el proveedor no ha cumplido, ¿correcto? Entonces, he visto que si realmente ya tiene esta opción del proveedor de Trey Assurance, me voy a contactar al proveedor y comenzamos a hacer negocio, ¿no? Y le digo, mira, ¿sabes qué? Quiero estos audífonos de tales características, muchas cosas más. Entonces, yo comienzo a darle los datos de mi empresa, comienzo a darle las direcciones, las características que quiero, le pido videos del producto, le digo, mira, si tienen estas entradas o no. Todo esto que estoy negociando con mi proveedor por fuera o por dentro, no importa, tiene que plasmarse dentro del contrato. Es más, yo acá le digo al proveedor, ¿no? Entonces, aquí ya estamos viendo la parte de cómo vamos a pagar por Alibaba. Estamos negociando con el proveedor, repito, primer tip necesario es que tiene que tener la opción de Trey Assurance, el proveedor tiene que tener garantía comercial. La segunda opción es que tengo que sacar los datos del proveedor y hacer negocio por el medio que yo desee. La tercera opción, negociar con el proveedor que lo estamos viendo y luego decirle que quiero pagar por Alibaba, ¿correcto? Y aquí vamos, ¿no? Yo le digo al proveedor lo siguiente, y es que quiero hacer el pago por Alibaba. Y le doy mi correo electrónico de Alibaba, ¿correcto? Entonces, mi proveedor automáticamente me acepta y lo que va a hacer el proveedor es enviarme un URL, un enlace. Y cuando yo le cliquee ese enlace, me va a jalar a la plataforma de Alibaba para pagar. Antes de que yo pague, tengo que ver las características, tengo que ver mi orden de compra, si realmente cumple con la negociación que había tenido con mi proveedor a través del medio que he negociado, en este caso ha sido por WeChat. Entonces, cuando yo le cliqueo, voy a ingresar o me va a jalar a la página de Alibaba. Entonces, incluso tú también puedes ver dentro de tus órdenes. Mira, yo le voy a cliquear a mis órdenes y le voy a dar a la opción de hacer pago, ¿correcto? Entonces, imaginemos que yo ya le he cliqueado a este enlace que me da mi proveedor y cuando yo le cliqueo, me jala aquí, directo, a pagar. Antes de que yo pague, tengo que irme aquí en esta opción que es ir a orden de compra, ¿sí? A número de orden de compra. ¿Por qué? Porque antes de pagar, tengo que revisar mi orden de compra, ¿correcto? Cuando yo le cliqueo, automáticamente me muestra la orden de compra que yo había coordinado con mi proveedor, ¿correcto? Entonces, aquí me dice que ya se armó un contrato en esta opción, ahora falta que yo pague. Una vez que yo pague, voy a obligar al proveedor que envíe, luego que yo reciba el producto y luego dejarme un comentario de qué tal me pareció el producto. El precio que tengo que pagar es de $1,847. La empresa que me está vendiendo es desde aquí y el contacto que negoció es Miguel Villegas Pérez, ¿correcto? Los productos que estoy comprando son estos de aquí. La cantidad que estoy comprando y el precio unitario de cada uno y el valor total. Entonces, esto, aparte de arriba de los detalles del producto, tiene que tener coherencia con lo que había negociado con mi proveedor. Y si realmente tiene coherencia, ¿correcto? Es más, yo le puedo cliquear y mostrar los detalles de cada producto, ¿no? Le cliqueo a cada ítem y me muestran los detalles de cada producto, ¿correcto? Entonces, también me dice que el envío va a ser express y que el costo del flete es de $226 dólares. Sí, es lo que realmente yo había quedado con mi proveedor. Y me dice que la suma de ambos, del valor total del producto más el flete, me sale un monto de $1,847 dólares. Y es lo que realmente yo había quedado con mi proveedor. Si veo que el contrato está todo correcto, automáticamente le doy en hacer pago. ¿Y por qué yo tengo que revisar antes el contrato? ¿Por qué? Porque si sucede algo, Alibaba lo primero que hace es revisar el contrato y ver quién es de estas dos partes ha incumplido con las condiciones, ¿correcto? Entonces, tú te puedes avalar a través de este contrato si quieres pedir un reembolso por lo que, si tu proveedor te mandó un producto de mala calidad o si no te quiere mandar él el producto, ¿correcto? Es algo muy, muy bueno. Entonces, aquí me dice lo siguiente y presta atención, mira, esta parte es muy interesante. Y es que me indica que tengo que pagar $1,847 dólares. Y cuando le doy en hacer pago, me da diferentes opciones. La primera opción es pagar con mi tarjeta bancaria de manera electrónica. La segunda opción es pagar a través de TT, o sea, ir al banco y hacerle un depósito a la cuenta del proveedor. Y la tercera opción es Only Bank Payment. Es para personas que están en Estados Unidos y tienen una cuenta en Estados Unidos, pagar por ese medio. Nosotros, los peruanos, hacemos pago con tarjeta bancaria y pago con TT. Entonces, mira, la primera opción de pagar con tarjeta bancaria, me sale que tengo que pagar una comisión de $54.49 dólares. Es lo que me cobra la comisión de Alibaba. Y se demora entre una hora a dos horas para que el proveedor tenga el dinero, ¿correcto? Para ello, tú tienes que añadir tu tarjeta bancaria aquí y colocar los datos de tu dirección, el código postal y le hacen confirmar. Esta opción de pagar con tarjeta bancaria te cobra una comisión. Así como si pagaras por Western Junior, MoneyGran, PayPal o TT, siempre te cobran una comisión. Alibaba también te cobra, pero lo bueno es que te protege contra todo riesgo, ¿correcto? Yo retomino mucho que cuando son montos menores a $2,000 dólares, siempre se pague con su tarjeta bancaria, ¿correcto? Cuando son montos mayores a $2,000 dólares, la comisión suele subir, suele ser un poco, nos afecta un poco más. Entonces, lo ideal es que paguemos a través de TT. ¿Y cómo se paga a través de TT? Le cliqueo en esta opción y me sale en ver, ver información de la cuenta del proveedor y ya no me sale ninguna comisión. Entonces, cuando yo le doy en ver información de la cuenta del proveedor, me va a botar los datos del banco del proveedor. Yo con estos datos me voy a mi banco de preferencia y hago un pago al proveedor sin ningún problema. Pero para ello también me cobra 40 horas Alibaba para que me pueda proteger. Y a la hora de hacer el pago, tengo que remarcar este código para que Alibaba me proteja. Es más, si yo quiero pagar en Interbank, me voy a Interbank y le digo que quiero hacer un pago al exterior. Solicitud de transferencia al exterior. ¿Lo puedes hacer de manera electrónica entrando a tu banca por internet? Sí. Pero aquí también te dan un formato al banco. Tú vas, llenas toda la información del proveedor y pagas. Incluso el BCP también tiene una solicitud de transferencia. Solicitud de transferencia al exterior. Ambos bancos, y en realidad todos los bancos siempre tienen un formatito para que cuando tú vas a hacer un pago al exterior, llenes este formato y el dinero le llegue al proveedor. Estas dos opciones son las que se utilizan para pagar dentro de Alibaba. La opción de TT más que todo se utiliza para cargas grandes y la opción de tarjeta bancaria se utiliza para cargas pequeñas. ¿Correcto? Entonces, yo te recomiendo que utilices mucho el pago por Alibaba si es un proveedor de Alibaba. Si es fuera de Alibaba y estás trayendo en pequeñas cantidades, un método de pago Paypal también te puede ayudar bastante. Y si quieres traer en grandes cantidades, TT es la opción que se está utilizando bastante. ¿Correcto? Entonces, recuerda, en Alibaba puedes pagar en pequeñas cantidades como también puedes pagar en grandes cantidades. ¿Correcto? Entonces, esos son los detalles que debes de saber antes de pagar a esta plataforma. ¿Correcto? Y algo que debes de saber, algo muy importante que tú debes de saber es que cuando tú traes en grandes cantidades, no se le adelanta el 100% al proveedor. Siempre se le adelanta un 20% y luego se paga el restante cuando la mercancía ya lo va a embarcar. Esto más que todo se da cuando traemos en grandes cantidades. ¿Correcto? ¿Y por qué pide un adelanto al proveedor? Para que realmente le asegures que sí le vas a comprar y no le vas a hacer producir en vano. Y el otro 80% le das cuando ya la mercancía está por embarcar. Puede ser un 20-80, puede ser un 30-70, puede ser un 50-50. El estándar suele ser 30-70. Otro tip muy importante que te voy a dar es que si el proveedor de Alibaba te dice que pagues por Western Union o Money Grand, no lo hagas porque este método de pago no te asegura contra nada. Si tú haces el pago por este medio, estás propenso a que puedas sufrir algún estafa. ¿Correcto? Entonces, los dos métodos de pago que te recomiendo mucho cuando quieres traer en pequeñas cantidades es PayPal y Trade Assurance. Más recomiendo el tema de pagar por Alibaba. Incluso tiene una opción de pagar por TT por Alibaba para que traigas en grandes cantidades. Muy bien, chochera, y así acaba nuestro videocurso de Alibaba. Espero te haya gustado. Lo subimos con mucho cariño. Y si te gustó, deja tu terrible like y suscríbete para que esta comunidad pueda crecer. Nos vemos en los próximos videocursos.